Bienvenidos a nuestro día. El día de hoy nos encontramos en Acapulco. Ya tenemos un video de Acapulco por si lo quieren ir a ver. Ahí visitamos Pie de la Cuesta y Punta Diamante y en esta ocasión nos encontramos en Puerto Marquez. Les vamos a contar un poquito de este lugar por si ustedes quieren venir a Acapulco tengan una opción más. Así que si quieren saber más de este lugar, acompáñenos. Puerto Marquez se ubica al sureste de la ciudad de Acapulco. Entre las playas principales que se encuentran en esta bahía está Puerto Marquez, Majagua y Pichilingue. Antiguamente se le conocía al sitio solamente como el Marquez. Entre los años de 1907 y 1909, hacia el sur de la bahía Playa Majagua, se instalaron los muelles de la dicha Mining y Smelting Co e iniciaron construcción de un ferrocarril que sólo se concretó en 5 kilómetros de vía de Playa Majagua a la población de Llano Largo. Como ustedes saben, Acapulco se puede dividir en tres como grandes secciones. Tenemos la costera vieja que es la parte más tradicional de Acapulco, tenemos Puerto Marquez y tenemos también la parte de Punta Diamante. Esta es una parte también como digamos popular donde viene mucha gente. Si ustedes vienen en temporada alta, recuerden que se tienen que venir temprano porque estas playas se llenan demasiado. La verdad aquí es un lugar muy bonito, creo que está menos lleno que la parte central de Acapulco. Este es un lugar muy recreativo e ideal para los niños porque a diferencia de Punta Diamante, ahí solamente es mar abierto, entonces meterte al mar es algo complicado ya que es peligroso. Pero aquí como ustedes pueden ver hay muchos niños jugando y creo que es una excelente opción por si ustedes tienen niños pequeños o ustedes también si no saben nadar y quieren meterse un poquito. Esta es una playa con un oleaje muy bajo. Para que ustedes puedan tener un lugar en alguna de esas palapas hay dos modalidades. La primera es que ustedes consuman ahí, hay como restaurantes y pueden consumir pescados a la carta o pueden solo pagar la renta de la palapa. Nosotros en esta ocasión vamos a consumir ahí y los precios están entre 100 pesos y 200 pesos por platillo. Además de estar en la playa hay muchas actividades recreativas acuáticas que ustedes pueden hacer. Entre estas actividades están paseo en velero, lancha fondo de cristal, moto acuática, lancha rápida, instructor de skype, paseo en lancha, kayak de remo. Hay muchísimas actividades que ustedes pueden realizar aquí para que no solo estén observando el mar, sino que se puedan meter y disfrutar la playa. Los costos son muy variados y van desde 400 pesos el paseo en velero y la lancha de fondo de cristal es ser 1500 pesos. En realidad hay de muchos precios pero no bajan de 100 pesos. Esta es otra opción para que ustedes puedan venir a Acapulco y conocer más de las playas y no solo Caleta y Caletilla que son las más famosas. Algo que no les mencionamos es que si ustedes quieren verse un poquito más nice es que en esta parte de Puerto Marques ustedes pueden realizar un yate. Realmente no sabemos dos cosas porque nosotros ahorita no lo vamos a hacer. Recuerden que si ustedes vienen a esta playa o a cualquier otra playa, no tiren pastura y traten de cuidarnos limites de seguridad para que no pasen ningún accidente y se la pasen super bien. Recuerda seguirnos, darle like a este video, suscribirte que es muy importante y nos vemos en el próximo video. Bye.